En la ciudad de Los Santos existen motocicletas millonarias bañadas en oro Hoy las robaremos Aquí está chicos, la primer motocicleta de oro Esto es como un almacén de autos, ¿no? Al parecer, sí, tienen demasiadas unidades Sabemos lo que tenemos que hacer Y es suscribirnos al canal, chicos Para llegar a 10 millones ahora mismo ¡Vamos a hacer esto! ¡Oh my God! ¡No me lo puedo creer! Le di de un tiro ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Pedro? ¡Oh! 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 ¡Soy buenísimo! ¡Oh! ¡No manches! Lo siento, chicos, lo siento Lo siento, me emociono, me emociono Y ahora, paracaídas, Franklin ¡Woohoo! Lo bueno es que sobreviví de milagros Primera moto de oro, un poco rara Hay más por ahí, pero esta es la única Y vean, Franklin, dónde pone sus pies El centro de las ruedas no tiene aros Esto es impresionante Incluso tiene dos neumáticos Me voy a ir por aquí, tranquilamente Y nos vemos ¡Felipe! ¡Woohoo! No sé qué acaba de pasar No sé si esta moto salta Pero acaba de salvarme la vida Creo que salta o algo por el estilo Pero la verdad es que es genial Y más genial es que si comentas la palabra motocicleta Recibirás un corazón Así es Vamos, chicos ¿Cuántos kilómetros que el cancanse? ¡Vamos! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh! Sobreviví de milagro Y milagro sería que acabando de ver este video Te pases a ver el de la nueva mansión de Franklin Que tuvimos que desmantelarla porque nos quedamos sin dinero Así que, chicos La primera de seis Ahora mismo nos vamos a enfrentar a un barrio Espero que esto salga bien Porque la verdad es que tiene un montón de seguridad Incluso tienen un mini-chop ¡Oh my God! Ahí está, chicos Esa moto ¿Es del diablo? Es del diablo Bueno, no importa Tengo un poco de miedo No debo admitirlo Saltamos por aquí ¡Oh! Ahí está otro ¡Uy! Creo que no me vio, eh Creo que llamé la atención cuando brinqué Pero creo que no me vio ¡Ni modo, Pedro! ¡Uh! Ahí está Con un tiro lo mandamos a dormir Voy a guardar esto Ahí hay otro sujeto, chicos ¡Pum! Creo que absolutamente nadie se ha dado cuenta Aún No, no me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! 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 Ok, 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 ok Vamos, huida, huida, huida Sí, chicos Sería una vida antes Pero uno se oxida, ¿no? Vamos a ver Seguridad supuestamente no había en la zona Así que creo que podemos hacer esto ¡Hola! ¡Adiós! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh! Ahora mismo voy a ir por aquí Voy a seguir con mi plan Sí, de oficial profesional Trepamos esta barda Y espero que no haya nadie Sí, ahí vienen Ahí vienen, chicos Olvídenlo Olvídenlo Me están buscando por todos lados Mientras no venga la policía Creo que está bien O incluso Mientras no venga la pandilla completa O sea Venga todo el barrio Creo que estamos bien Eh, derrotado a Octavio, ¿no? Oh, no Oh my God Tenemos otro sujeto Bueno Me deshago de él ahora mismo No pasa nada aquí, chicos Tengo todo bajo control Allá está el barrio Mientras no me vea el barrio Yo creo que todo bien, ¿eh? Eh, supuestamente Aquí debería estar La segunda motocicleta De oro Tiene los cuernos del diablo, ¿no? Es la cara del diablo ¿Será que saca flamas? Vamos a comprobarlo Vamos a subirnos O tal vez solamente Nos estamos haciendo ideas, ¿no? Oh Wow Bien esto No saca flamas, chicos No saca flamas Tranquilos Tranquilos Si es del diablo Pero miren Todo tranqui Todo tranqui Nos vamos de aquí Despacito Sin llamar la atención de nadie Y esto salió Bien No mejor de lo que esperaba Pero bien No morimos Ahora Vamos a probar ¿Cuánto llegará? 300 500 kilómetros Vamos a ver Ok, ok, ok Wow, 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 wow Wow, wow, wow Sé que es rápida, ¿eh? Incluso me caí Vean ese tremendo golpe Vamos a meterla Al garage Ahí está En compañía de las otras Y es que, oigan Una motocicleta de oro Es muy diferente A una motocicleta normal Vean la diferencia Vamos por otra Para esa tercera misión He tenido que alquilar Un jet Bueno, esa es una avioneta, ¿no? Creo que me vieron, chicos Creo que ya vimos todos el lugar, ¿no? Creo que volé demasiado bajo Creo que ya me detectaron Seguramente ya me van a estar esperando Es lo que no quería Por eso renté esta avioneta No puede ser Ok, voy a volver a pasar Está la policía ahí ¿Lo vieron? Voy a descender nuevamente Creo que sí estaba la policía Oh, ¿vieron esa luz? Me hicieron una seña Tenemos que bajar ahora mismo De aquí es justamente Donde vino la luz Y vean esto Ahí está la motocicleta de oro Hay alguien como en el suelo, ¿no? Creo que la están reparando ¿Pero qué es esto? ¿Es un laboratorio o algo así? ¿Esa motocicleta será especial o algo? ¿Volará? No lo sé, chicos Pero de verdad Tiene bastante seguridad Y creo que vimos la policía, ¿recuerdan? En efecto En efectivo Vamos a intentar hacer esto bien Vamos Creo que no ha alarmado a nadie Ok, mientras no me vea ese sujeto Le puedo dar sin problema No, 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 no Hizo ruido No me lo puedo creer No funciona mi modo sigilo No puede ser Ahí vienen, chicos Les lanzamos unos pequeñitos proyectiles, ¿no? Y ahora sí Entramos a modo Rambo Ok, la policía está aquí La policía ha llegado Creo que son oficiales encubiertos, ¿verdad? Esto es un desastre La verdad es que yo quería entrar en modo sigilo A modo tranquilito Está llegando más gente Tengo que moverme Tenemos que salir de aquí Oh, no Oh, no Chicos 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 Debemos de apresurarnos Se está incendiando todo Tomamos la motocicleta de oro Y salimos de aquí No puede ser No puede ser ¡Qué desastre hice! Este no era el plan Así que nos marchamos Oh Creo que esta moto Tiene algo especial ¿Qué será? ¿Velocidad? Sí, 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 sí ¡Wow! Es rapidísima Hemos descubierto ¿Por qué tanto cuidado con esta moto? Tiene unos neumáticos bastante padres Diría yo Un color de oro Un tanto extraño Y la velocidad que tiene Es increíble De mis motos Creo favoritas hasta el momento ¿Saben? He llegado tan rápido a mi casa Que la voy a estacionar Ahora mismo Para esta motocicleta No tendremos que pelear con nadie Incluso estamos demasiado cerca Del aeropuerto De los Santos Coulston De muchas cosas De hecho Pero más cerca estamos De un teatrón Que se lleva aquí Es como una carrera O algo así Y dijeron Que el premio Es una motocicleta Hay un montón de gente Sí, así es Esto se va a poner bueno Y es que tenemos que ganarla Porque si no No ganamos la motocicleta Pero bueno Si no la gano Me la rojo No pasa nada Y vean los gogles Que me compré Uy, están geniales Sí, me veo más guapo ¿No? Estoy a la onda Vamos Franklin No puede ser Voy en último lugar Chicos Estos tipos Nadan muy rápido Vamos Vamos Oh my god Lo estoy adelantando ¿Será que si voy por debajo Nadaré más rápido? Vamos a ver Oh, impresionante Acabo de descubrir un truco Voy a agarrar una de las bicicletas De más adelante Espero me funcione ¿No? Ok, puedo tomar Se cayó Se cayó No puede ser Ok, me estoy súper concentrando Gente Esta carrera tiene que ganarse Tengo que ganar Esa motocicleta de oro Así que debo de moverme rapidísimo He alcanzado al lugar número uno Vamos a ganar Esta motocicleta de oro De la manera más legal posible ¿No? Tenemos ventaja Pero no tanto El sujeto viene al lado Nos viene siguiendo el helicóptero Y vean esta locura No puedo creer Ganamos 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 ¡Jujú! Vámonos aquí Tenemos que seguir nadando Y esta carrera Está impresionante Todo para ganar Una motocicleta de oro ¡Ganamos! ¡Sí! Ganamos Una moto de oro El premio El premio ¡No puede ser! En ese asiento no cae mi trasero ¿Esto qué es? ¿Un palillo con llantas? Me gusta Me gusta No es tan rápida Pero la ganamos de forma honrada Y eso está genial, ¿eh? Aunque la verdad es que sí Es muy pequeña Demasiado, diría yo Bueno Nos funciona Pero la tienda Para lo que sea Está bien Hogar Dulce hogar Nueva moto ¡Guau! ¿Cuántas motos de oro llevamos, eh? La verdad es que esto se está poniendo bastante bueno Estacionamos por aquí Y ahí está Es casi del tamaño de la podadora, ¿no? No manches Creo que me estafaron Estamos súper cerca Estamos en el lugar indicado Aquí se llevará una carrera de motocicletas ¿Cuánta gente hay por ver la carrera? Impresionante, eh La verdad es asombroso ¡Simeón! ¿Qué haces aquí? ¿Qué está haciendo? Creo que está haciendo el ritual para ganar la carrera, ¿no? Pero no, no, no A mí nadie me gana Venimos Tal cual a ganar la carrera Y vean Incluso aquí hay motocicletas En las cuales son como videojuegos, ¿verdad? Que puedes como manejarlas Eso está muy padre Pero de verdad ¿Creyeron que iba a jugar una carrera? No, chicos Yo no jugaré ninguna carrera Lo haré al modo premium Lo haré al modo pro ¡Oh my god! Esto sé que es un desastre Tomamos la motocicleta Antes de que le ocurra algo Y aquí está Motocicleta De oro ¡Wow! Vean esta locura ¡Oh, oh! Ahí está La estacionamos Por aquí Porque si no Esto va a terminar mal, ¿no? ¡Oh! Y sí, chicos La moto de oro Y hablando de oro Te dejo este video Donde remodelamos La mansión multimillonaria De Franklin Aparte, si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Y síganme en mis redes sociales ¡Vale!